el pasado no se olvida sencillamente se supera esa es la parte que debemos tener presente no podemos olvidar sencillamente podemos superarlo pero no es fácil hacerlo el pasado no se olvida así como así lleva un tiempo días semanas meses incluso años aunque si es fácil decirlo el pasado es pasado claro que sí pero cuánto hemos dejado en el pasado para seguir adelante el pasado sirve para reflexionar recordar y aprender no para repetirlo y menos aún tenerlo presente somos por naturaleza insistentes si alguien nos abandona nos enfocamos tanto en descubrir qué falló la relación aunque hicimos tan mal y cuando nos invade la tristeza queremos reconstruir la paso a paso para nuevamente dejarnos llevar por muchas consideraciones buscamos razones como una excusa para poder justificar lo que ha sucedido y lo que sentimos en el pasado intenta encontrar una lógica para quedarnos más tranquilo y si abandonamos a alguien siempre estamos pensando en que hicimos bien pero qué tal si hubiera hecho esto una eternidad en el pasado una eterna vuelta al pasado que aunque no lo reconocemos todos lo hacemos cuando nos hemos equivocado y nos arrepentimos cuando nos han hecho daño y nos sentimos heridos volvemos constantemente al pasado para arrepentirnos de lo hecho y cuando ya no se puede hacer nada volvemos al pasado para lamentarnos a nuestra suerte y dejando que los días pasen olvidando como si no hubiera mil cosas mejores que hacer en el presente incluso cosas que hacer para nuestro futuro no podemos vivir en el pasado esto es algo que escuchamos recurrentemente solo podemos enmendar nuestros errores superar nuestras desilusiones y seguir adelante no existe una máquina de tiempo que un día nos lleve a aquellos momentos en los que éramos felices con alguien que hemos perdido ni nos llevará a recordar trozos de nuestro corazón ni nos permitirá reparar nuestras malas decisiones que un día hicimos simplemente hay que pasar la página y seguir adelante solo podemos hacer algo es lo único que podemos hacer a recordar el pasado nos sentimos mal nos sentimos tristes perdemos energía y ni siquiera queremos hacer cosas simplemente vemos la vida pasar y nos empeñamos en nuestra tristeza y recordamos que hubiera sido mejor que decisión hubiéramos tomado en su vida y se en su momento que hubiéramos hecho que falle porque me pasa esto a mí simplemente hay que pasar la página y seguir adelante esas palabras matan mucho es feo de estar en la tristeza es feo recordar esas palabras esos recuerdos que un día tuvimos con una persona o un evento ya no podemos regresar al pasado ni siquiera por un momento simplemente hay que pasar tu página y seguir nuestra vida lo mejor que podemos hacer es pensarnos mejor las cosas cuando tomamos decisiones correr riesgos pero pensar en que luego viviremos las consecuencias hacer lo que queremos después de todo eso es lo que nos motiva que el arrepentimiento de no haberlo intentado siempre es peor que el haberse equivocado porque en eso no hay duda te equivocaste lo intentaste y lo viviste si pasa algo lo puedes arreglar y seguir adelante pero si no haces nada siempre te preguntarás que hubiera pasado que hubiera sucedido hubiera salido mal o bien es una incógnita que nunca se podrá resolver a menos que lo hayas intentado cuando aceptamos las cosas estamos dispuestos a seguir adelante porque hemos comprendido que ocurrió porque y lo hemos superado el pasado es pasado cuando de verdad lo dejamos atrás no nos engañamos diciendo lo que es y si lo revivimos día a día y con todos los días acelerados que vivimos las hojas de calendario nos restan días a velocidades que apenas nos enteramos para qué gastar energía en tiempos para qué gastar energías en recordar para qué gastar energías en recordar a personas tiempos o en cosas que jamás volverán siempre en tu presente vivirás nuevas cosas conocerás nuevas personas y habrá tiempos mejores me encanta pensar en eso simplemente el pasado es pasado el pasado nos equivocamos o acertamos es un proceso de aprendizaje para seguir con nuestras vidas hay cosas que apenas recuerdo y no me engaño respecto algunas cosas que siempre se quedan con nosotros pero ya no son tóxicas o negativas ni siquiera pueden herirnos o preocuparnos sólo pueden servirnos de experiencia lo demás es pasado y el pasado está olvidado y superado hay heridas del pasado que dejan huellas huellas tan profundas que crecen y crecen y jamás se olvidan se olvidarán hasta el día en que moramos ese resentimiento que muchas personas viven hay que dejarlo atrás simplemente pasó y ocurrió a veces las personas no cuidamos nuestro lenguaje nuestras conductas o nuestras formas de ser a veces somos tan ciegos en nuestras formas que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos afectando a terceros si es feo vivir esa experiencia tú tienes la capacidad de que ese momento o esa huella te duela o no te sea una carga para ti o no simplemente es una lección de vida en el cual tú eres el responsable de que esa huella crezca crezca o se detenga de que esa huella se queda en tu vida o la superes simplemente perdónate acéptate como eres y decide crecer para ti simplemente para obtener un presente sin cargas es muy importante el poder sanar y aceptar las heridas del pasado es cierto hay personas que han vivido cosas muy feas en su vida dolores que no se olvidan lo sé lo sé también soy persona soy humano siento y vivo como tú pero quedamos en el ayer no nos permite avanzar yo soy una persona que siento que la vida no siempre es color de rosa habrá momentos de oscuridad momentos negros en que ni siquiera sepamos qué está pasando aquí siempre aprendemos y muchas veces de un aprendizaje se basa en el dolor de pérdidas y sufrimientos simplemente es de ti aprender o hundirte el pasado no se olvida sencillamente se supera esa es la parte que debemos tener presente no podemos olvidar sencillamente podemos superarlo gracias y hasta la próxima